Toma nota, actividades y encuentros. Con aire de toda. Vamos a hablar de la agenda, sí, porque tenemos una propuesta súper interesante. Ya lo hemos tenido de invitado con nosotros. Hemos hablado de este programa que nosotros desde el espacio vale toda la redundancia. Adoramos, claro que sí, estamos hablando de Somos Música. Y para hablar de la propuesta de estos 14 años, de un súper espectáculo con un montón de pibes. Estamos con este trío maravilloso. Estamos con Matías Bustafa. ¿Cómo le va? Bienvenido. Nuevamente. Hacer que sea el micrófono, así lo podemos escuchar bien. Ahí sí, ahí te tomamos. También estamos con Gabriela Franceschini. Hola, Gabriela. Gabriela es coordinadora del programa Somos Música. Y junto con Paulo Ricci, Secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de aquí, de nuestra ciudad. Uno de nuestros hacedores, gestores. Y también lo hemos tenido aquí para hablar de Somos Música. Y ya 14 años, muchísimos espacios y recambios generacionales también. Sí, así es. Muchos recambios. Así es. Estábamos charlando justamente antes de entrar de cómo uno va viendo crecer los chicos de un año a otro. Siempre eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención. En especial, yo hace 6 años, de esos 14, yo hace 6 que estoy a cargo de la orquesta. Y está buenísimo ver eso, ¿no? Cómo los chicos van de un año a otro. Estamos hablando de chicos de 14, 15, 16 años. Un año en la vida de ellos es un montón, ¿no? Entonces, encontrarme con ellos todos los comienzos de año es a ver cómo están, ¿no? Pegan el estirón, vienen con sus cosas nuevas. Y eso es lo lindo de ver el avance, no solo en lo musical, sino en el progreso. Yo siempre digo que la música es una excusa, ¿no? En este caso nos reúne la música, ¿no? Pero es para que ellos se lleven una disciplina de estudio, un hábito que pueden aplicar para cualquier ámbito de su vida, sea que después estudien música o no. Y eso es lo que a mí, por lo menos, me deja más que conforme en cuanto a mi función dentro del programa. Gabriela, hace un par de años podíamos decir que el programa era, bueno, una novedad, que íbamos viendo correr a los chicos, creciendo y demás, y ya es un clásico. Sí, es un clásico y la verdad que viene con un incremento en la matrícula muy importante. Desde el 2020, que asumimos como gestión, tiene más de un 200% de incremento en la matrícula y permanencia de los chicos dentro del programa. Que no es un dato menor, sobre todo pensando en música. Pensando en música y que es algo que ellos eligen, es la permanencia. Año a año los chicos eligen continuar en el programa. Desafíos entre medio de pandemia y lo nuevo. Porque decís, bueno, fuimos a un 200%, eso significa que se duplicó. La pandemia, en algún momento lo charlamos, Martín, trajo un montón de desafíos. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que quedó en términos positivos? Mirá, nosotros logramos mantener la matrícula en pandemia. No hubo una baja importante de chicos, que eso fue algo de lo más importante. Y al próximo año crecimos en un 35%. Cuando decimos en un 35%, ¿cuántas infancias decimos? Infancias teníamos. En 2020 teníamos casi 200 chicos. En 2021 terminamos con 300, el año pasado 330, no, 250, el año pasado 335. Y este año tenemos, arrancamos el año con 450 inscriptos. O sea que hay 450. Y esto está bueno remarcarlo, ¿no? Porque uno habla de cifras, se habla de encuestas y un montón. Pero después, cada niño es una historia y es esto como atado con lo que proponíamos cuando arrancamos la charla. Y dentro de esos 450 es la permanencia de casi el 100% de los chicos que ya venían. Que es lo más importante, es el dato más importante. Sí, y más allá de los números que son importantes, sobre todo la continuidad del programa, lo que decías vos, Vicky, lo que decía Matías de los 14 años, pasar de 180 a 200 chicos en 2020 a 450 hoy, la permanencia de los que estaban el año pasado que continúan, es también entender que es una política pública para las infancias, para la cultura y para la educación. La frase de necesitamos políticas públicas la escuchamos todos los días, todos los días de nuestras vidas la escuchamos. Pero acá tenemos un ejemplo muy concreto y claro de qué es una política pública para el Estado. Es una política pública que empezó hace 14 años, en otra gestión de gobierno, que como muchas cosas que nosotros cuando asumimos en diciembre del 2019 evaluamos positivamente, dijimos esto tiene que continuar, pero tenemos que trabajar para mejorarlo, para ampliarlo, para garantizarle mejores herramientas. Ahora estamos trabajando en la redacción de una ordenanza para formalizar el programa a través de una ordenanza y que no dependa de la voluntad política de nosotros mismos, ni de quien le toque tomar la definición política de darle continuidad, precisamente para que sea eso, para que sea una política pública, como lo es la diseña, los jardines municipales y otras tantas cosas, a las que se ha trabajado para mejorarle las condiciones de sustentabilidad, de sostenibilidad y de formación, y sumándole nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos programas, nuevos espacios, recuperando nuevos espacios, mejorando las condiciones, en este caso, de propuestas culturales y educativas de la ciudad de Santa Fe. Eso a mí me parece que es súper importante, los números lo confirman y lo comprueban, pero él es el fondo de la cuestión, como lo que decía Matías, de que la música es una excusa. La música es el lenguaje común que ellos aprenden de manera colectiva, pero sobre todo lo que es muy valioso e importante es el hecho colectivo, la comunidad que se genera en un programa de música para las infancias como es el Somos Música. Hay una situación de permanencia, de pertenencia y de hilvanado de identidades, porque hace un rato hablábamos con, bueno, siempre nos sucede en medio de esto, es como decir, bueno, la cultura es como eso que es lo último que se habla y sin embargo es lo que nos nutre, y no en términos únicamente artísticos, sino en términos antropológicos, en términos de construcción de identidades y demás. ¿A qué, perdón, a qué edad pueden comenzar? A los 8, ¿no? Bueno, si uno hace números, muy rápidamente, en términos matemáticos, 8 y 14, da 22. Y entonces si uno piensa, en términos hipotéticos, alguien comenzó a los 8, hoy tendría 22 años, había... Son chicos de 24 en la orquesta, dentro de la orquesta. Hay casos, entonces. Sí, 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 hay casos de chicos que se formaron completamente. Qué feo que digo el caso, pero hay chicos y chicas que se formaron de manera... Y ya es una persona activa, mayor de edad, que está... Y forman parte de la orquesta del programa. Y que además, en algunos de esos casos, eligieron la música como profesión. Continuándolo, por ejemplo, en otros espacios de la municipalidad, como puede ser el liceo municipal, o incluso en la universidad. O sea, ya apuntando a que sea una forma de vida, un estilo de vida prácticamente definido. Y quiero destacar que, porque por ahí uno dice, la ciudad tiene un montonazo de lugares educativos para que los chicos vayan. ¿Qué particularidad tiene este proyecto, este programa en realidad, que nació como un proyecto y se convirtió en un programa que no es lo mismo, que está instalado, no está centralizado en un lugar. Está totalmente desperdigado por toda la ciudad. Tenemos ocho ensambles más una orquesta. Entonces, eso es lo que lo hace único en, digamos, en la propuesta educativa. El vocablo, los vocablos técnicos, esto cuando decís, son ocho ensambles y una orquesta. ¿A qué estamos haciendo referencia, Matías? Sobre todo para aquellos que escuchan por primera vez y dicen, ¿y eso de qué se trata? O sea, al final viven en el teatro. Claro, están tocando en el teatro. Se disfrazan. Se disfrazan. Y hacen una voz distinta. Exactamente. Bueno, hay las imágenes que se están viendo. Esa es la orquesta del programa, que es la que yo tengo a mi cargo. Bien. Que es una orquesta que está fundamentalmente nutrida de chicos que pasan por los ensambles. O sea, el chico que ingresa, ingresa al ensamble. A estos ocho, que te los nombro. Yape, Lluy, Santa Rosa, que son ensambles de vientos. Tengo el machete acá, que te traigo todos los años. Por favor, sí, amamos los machetes de Martín. Y los seis núcleos que tienen instrumentos de cuerda son Alto Verde, Guadalupe, Las Flores, Cabaña Leiva, El Pozo y Barranquitas. O sea, mira, está prácticamente toda la ciudad cubierta, ¿no? El chico que ingresa, ingresa ahí, recibe su clase de instrumento, su clase de lenguaje musical y su clase de ensamble. O sea, el tocar con otro. O sea, aprende el idioma, aprende a leer y aprende a ejecutar. Y aprende a trabajar en conjunto. Y a trabajar en conjunto. Cuando el profesor ve que ya está en condiciones de pasar a la orquesta, que es la que yo tengo, se hace el paso y, por ejemplo, este año tenemos 40 chicos en la orquesta. Es una cantidad enorme y el gran porcentaje es de los mismos ensambles. Que eso es buenísimo porque se criaron musicalmente con nosotros dentro del programa, ¿no es cierto? Eso es fundamental. A mí me parece importante destacar también que lo que decía Matías, Santa Fe cubre todos los espectros y todos los niveles, digamos, en la formación y profesionalización musical. Desde las infancias, como es el Somos Música, las escuelas de orquestas, el CREI, hasta las instituciones formativas como el Instituto Superior, el Liceo Municipal. Y eso habla también de una ciudad, por eso nosotros hacemos mucho énfasis en el programa Santa Fe Capital de la Música, que tiene distintas patas, como el Santa Fe Jazz Campus también, que hoy tiene 84 músicos de jazz. Las ciudades especializados en jazz que se están perfeccionando, que es una ciudad con un alto porcentaje de profesionales de la música y de las artes. Y cuando vos decías, Vicky, esto, bueno, todos sabemos y padecemos cuando vamos a ver, bueno, y el presupuesto de cultura y cuánto es que es como el primo pobre. Porque está bueno cuando es una de las primeras cosas que se conversa con una gestión de gobierno, con un intendente de mano a mano que se preocupa y se ocupa de que estas cosas funcionen, se mejoren y que aumenten también, no solamente el nivel de calidad, sino también la cantidad de beneficiarios. Y que aparte, déjame sumar esto y ya me cuentan qué es lo que va a suceder en el mercado, porque viene una cosa maravillosa, y esto ayúdame, Paulo, es una mentira que la cultura no produce ingresos. Produce, no solamente produce ingresos, produce convivencia, produce calidad de vida, produce ciudadanía. Lo decíamos y lo seguiremos diciendo, bueno, ahora el domingo arrancamos un nuevo programa que se llama Es Cosa de Barrio en el Parque Federal, que la cultura garantiza, mejora los espacios públicos en el sentido de que los hace espacios de mayor convivencia, de mejor ciudadanía, de mayor solidaridad, de más empatía también. Cuando nos encontramos como parte de un acto colectivo, de una comunión colectiva, como puede ser un espectáculo musical, una obra de teatro, un espectáculo de circo o un gran festejo cultural, nos sentimos mucho más seguros y mucho más cuidados unos con otros. La verdad que, y por otro lado, hay una industria cultural fuertemente importante de la cual nuestra ciudad tiene mucho para decir en el entramado nacional. Ahora viene dentro de menos de un mes el MICA, nosotros ya venimos participando de todas las ediciones y siempre tenemos algo nuevo que ir a contar de lo que está pasando en Santa Fe, como programa, como propuesta, como festival, como mercado de la industria cultural. Porque la cultura genera recursos, genera trabajo, genera producción, genera turismo. Santa Fe es una ciudad en la que mucha gente viene a pasar un fin de semana cultural. Viene un viernes y un domingo a ver teatro, a escuchar música, después a salir, a comer, a contar, a hablar de la obra que vinieron a ver. Y eso genera un movimiento de la economía muy importante. Como muchos de nosotros durante tantos años de nuestra vida, agarrábamos el colectivito, nos íbamos a Buenos Aires a ver 3, 4 obras de teatro en un fin de semana, un recital, un museo. Eso es también, moviliza a la usina económica. No nos olvidemos del Momusi este fin de semana. El Momusi, de la estación... Perdón, al micrófono. El Momusi, que es un festival de música para las infancias que empieza mañana hasta el domingo en la estación Mitre, el Mercado Progreso, la estación Belgrano y la Mediateca del barrio Santa Rosa de Lima. Vienen muchos de los mejores y más importantes exponentes de la música para las infancias, que es también un género en sí mismo. Y de la cual Santa Fe tiene mucho para decirle al país porque ha producido y ha generado y ha gestado de los grupos más hermosos y enormes de la música para las infancias, que no es tampoco un jugar a hacer música. Los músicos que hacen música para las infancias son talentosísimos, son letristas. Es un nicho y una audiencia súper específica, más con la calidad que se ha logrado acá en el litoral. El año pasado celebrábamos los 50 años de los Mamelis, que fueron pioneros, hicieron escuela, pero ahora hay un montón de grupos que ya tienen más de 15 o 20 años y que en el mundo van y se presentan y por ahí ni saben que son de Santa Fe. Y nosotros tenemos la suerte, el orgullo y la dicha de que son nuestros docentes, nuestros compañeros de gestión, a veces nuestros amigos y los que van a estar también formando a las músicas y los músicos para las infancias porque también ahí es un lenguaje que nos vuelve mejores personas. Exactamente. Bueno, para ir cerrando, ¿qué va a suceder hablando de mercado? Se viene el mercado, claro que sí. ¿Qué es lo que va a suceder? El sábado vamos a estar nuevamente en el Despacio Toda, digo nuevamente porque ya es el tercer año, si no me equivoco. Exactamente. Cortado por el 20 y el 21 que no pudimos hacerlo, pero seguramente hubiésemos estado ahí. No cuentan, son las excepcionales. Son las excepcionales. Así que en enero se comunicó conmigo Marcelo para decirnos si podíamos estar, por supuesto que sí, y pasó que en marzo se multiplicó la orquesta, no somos más, 10, 12 como éramos, 15, vamos a hacer casi 40 este sábado. Así que le digo, tené en cuenta eso. Vayan corriendo los muebles. Este año la orquesta incorporó instrumentos de viento. Exacto. También es algo muy bueno. Absolutamente novedoso. Sí, y también abrimos las puertas a chicos de otras instituciones. Este año la orquesta creció. Creció y es muy lindo ver eso, que se mezcle justamente esto de la oferta educativa enorme que tiene la ciudad y que el espacio está abierto para todo aquel que quiera venir a tocar con nosotros. Así que si nos quieren venir a escuchar, el sábado a las 11 en el Espacio Toda, que está ubicado en el Mercado Norte, vamos a estar tocando. No es un concierto muy largo, pero es muy interesante esto de que la gente que está haciendo sus compras de un sábado a la mañana se encuentre de golpe con una orquesta de chicos tocando. Eso es impacto y es hermoso. Un flash mob musical que muchos irán a escuchar a la orquesta y eso está buenísimo, pero está muy bueno también ver qué pasa cuando alguien de repente con bolsita de compras en la mano decide detener la cotidianeidad y quedarse a escuchar dos o tres temas de la orquesta que realmente te moviliza mucho. Es top. Gracias. Gracias a vos. Pablo Richi, Gabriela, muchísimas gracias. Matías, te dije Martín toda la entrevista. Importa. Increíble. Bueno, la invitación entonces y atente. Y si no les quedó algo claro, Somos Música, así lo encuentran una maravillosa propuesta aquí de la ciudad. ¿Anotaste? Si querés más info, búscala en nuestras redes sociales.